y el otro sin de que se ven en la escuela y ahora este año y ahora este año no me puedo hacer suficientes me esfuerzo así por así que va que va que así fuera de broma que se ve se ve fácil va a decir vamos a andar en un canal se ve fácil pero y eso que nosotros no grabamos todos los días ni cada rato imagínense si grabáramos de 8 la mañana a 7 la noche y de 7 la noche tienes que estar a las 8 para un en vivo no me morís me muero mejor y imposible que queremos tenemos ganas de en el diversión con familia borja no se vayan a perder porque queremos ir a un tour a guatemala queremos ver la reacción de chicha sé que cuando vaya abordando el avión y la cara de cindy así que no se pierdan los amigos que van a estar buenísima primero que Dios nos ayuda y nos presta vida este año nos vamos a guatemala en avión aunque estemos la vida y venida y después nos vamos a a las 7 de la mañana y vamos a regresar a las 5 de la tarde y después nos vamos a México ay no claudia si se puede mi amor y Dios nos ayuda vamos para México claro ok no pero primeramente a Guatemala mira hija yo no conozco ni Guatemala ni México ni Honduras o sea que donde me quieran llevar yo soy bienvenida no yo sí yo sí le estoy sumamente agradecido al salvador 4k que fue donde donde mucha gente me conoció y me conocen por ellos eh porque gracias a el salvador 4k tuve los problemas de viajar a muchos lugares que yo nunca en mi vida pensé que iba a conocer como Costa Rica Guatemala Honduras probé las baleadas fui a robatán vi los delfines nos metimos a bucear y un montón de 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 cosas de experiencias experiencias inolvidables porque uno vive experiencias en la vida que uno nunca las olvida díe Miki que hay una sirena es que la sirena ya no existe en Valora ¿qué paja será de paja de Dao? ¿será que a uno le venden cuentos chinos cuando uno está... yo sigo una sirena en TikTok fíjate yo también yo no creo que exista estos son los pasteles fabricados por nosotros con gollos ahí viene nosotros pero será será que ahora no existirá la sirena no eso no existe es un mito yo yo creo yo para mi no es un mito pero es que mire pues existen tantas cosas en el mar existen los tiburones existen las ballenas existen los delfines porque los delfines existen Valora es que según si existen las sirenas pero no son como las pintan no son como las pintan en las películas como la sirena Ariel pues que es una mujer como será pues que dicen que supuestamente si existen pero el canto de ellas hacen que uno se vuelva loco ajá según he escuchado pues mitos y leyendas en los libros yo nada más películas he visto no que si nosotros estábamos viendo de aquel niño que dio la perla en el mar nosotros estábamos viendo un video yo lo vi y después vemos que la tita estaba viendo el mismo video de un niño que hay una perla en el mar ajá pero está bien bonito yo si quisiera conocer muchas cosas que no conozco la verdad porque yo no conozco fácil nada fíjense que Roatán es una de las playas de las que más me han gustado quizás porque no he ido a otro país verdad pero Roatán ha sido una de las mejores experiencias que he tenido también a mí la playa que sí me gusta pero nunca aquí nadie me ha ido a esa playa quizás aquí creo que aquí a esa playa de la playa San Blas es allá por San Salvador yo la verdad yo no conozco casi lugares les voy a decir por ejemplo aquel día que fuimos a San Salvador no conocí el centro de San Salvador y quedé admiradísima porque hay tantas cosas verdad y todo bien barato por ejemplo hay lugares comedores por ejemplo que no conocemos bastante y ellos los hemos andado conociendo gracias a la Wendy porque ella nos invita a comer entonces este por eso nos gusta que la Wendy le conozco ajá y ella no yo siempre le digo vamos Wendy le digo yo no entonces vamos y a la teta le hace bastante caso porque mire si no es mentira yo conocí la primera vez que conducí pizza ajá fue cuando fue cuando nos llevó a comer a Elmer a El Salvador que Elmer vino cuando iba a construir el Mera el Mera store entonces fue cuando yo conocí la pizza ajá porque Elmer el hermano de Nathan nos llevó a comer pizza con la Lidia la Abby la niña Oso o sea que gracias a Elmer del Plus usted conoce la pizza yo conocí la pizza ajá conocí Metro Centro conocí Metro Centro pero o sea pero no que yo andamos por allá o por acá o así sino que él solo llegara al lugar y ya porque Elmer nos llegó a comer una vez allí a la Lidia y como la Lidia tenía esa maña que nos invitaba a todos que va a las bichas a tener la mía Julia la Normita la Abby la Abby o sea que ustedes se han creado casi con esas bichas sí es que nosotros siempre hemos sido amigos desde que estábamos pequeños con con toda la familia de Armando y la Norma y ahora siempre se llevan así ¿no va? pues tan como llevamos cuando éramos niños ajá ya no porque cuando estábamos pequeños a mí que estaba chile así a mi mami porque así iba a estar desde las ocho de la mañana pero ahora que yo estaba metió en la casa de ellos jugando ajá a veces ellos miren porque nosotros estábamos ahí Eva ajá les voy a decir así porque la vida de nosotros ha sido bastante dura e igual la de ellos no les voy a decir que comíamos pollos son familias sufridas prácticamente ajá la señora lo que hacía nos hacía queso frito queso fresco así frito para que comiéramos con tomate así espinolado así comíamos todo a la Wendy a mí que a mí con ellos fue lo que andaba usted la vez pasada que una cuneta quedó trabada usted no porque eso era conmigo y la Wendy solo iba conmigo y la Wendy que una señora ahí abajo me sacó el tubo pero y estaba gordita usted por lo que no y cuál cuál fue su idea de meterse a la cuneta es que yo iba así es que yo iba así encogida encoge las piernas ajá iba encogida así y las tablas las llevaba así para arriba ajá y en el tubo no ocupé full quedé trampada en el tubo y con agua se me no se me metieron para adentro ni para afuera sino que quedaron trabadas quedaron trabadas y había agua por la la y no pues como la canaleta nosotros no nos teníamos magia de dejarlo ir cuando estaba lloviendo ajá y todos acostados iban ajá todos nos íbamos acostados ajá y dejábamos ir taponcitos y nos íbamos detrás de ellos ajá si llegaron las primeras le ganaba ajá la chupa que llegaron las primeras le ganaba y que ganaban ganaban bueno la alegría de ustedes la alegría de ustedes yo le gané este canteo le gané este canteo le gané este es para vivir a nosotros es que como como decía lo que sí comíamos ahí en el río a esta hora era hielo picado con chile, sal y limón no la señora nos hacía papaya así tierna quiere decir que Miki con la con la vaca se llevaban bien antes es que siempre nos hemos llevado solo que ahora es que ahorita porque los dos tienen razón todo el tiempo creen ellos no y los bichos se han divertido más porque yo siento que la Milena Miki y la Wendy todavía tuvieron un poquito más de de diversión pero siempre yo y la Wendy fuimos más apegados más apegados sí porque la Wendy la primera vez que iba a fui para Santa Barbara la Wendy sí lloró por mí y usted por ella qué cuando la Wendy fue a trabajar allá a Tacos que fue una semana que nos bañó una semana nos bañó la Wendy en a Tacos ajá y ese trabajo era para mí ajá y la Wendy ya fue a trabajar porque quería ganar para un teléfono Bateta ajá que ella quería un teléfono dijo ella quería comprar un teléfono y un teléfono y pero ya estaba trabajando en El Salvador 4K cuando ella se fue ajá sí estaba trabajando no ella no estaba todavía no ella llegaba nada más ajá pero no era como que ella ya estuviera trabajando y allí fue que a ella le dependió que le mandaran el teléfono a regalar ajá porque allí le mandaron a regalar una inscriptora un inscriptor no sé pero le mandó a regalar un teléfono y a la vuelta y de allí fue que ella empezó que iba a dañar le dijo que que serviera y pues ya se ya se vino y más que a él le gustaba porque era muy helado allá o sea que se tardaba un año la mujer se engusanaba allá la verdad podrida hubiera venido es que las historias de nosotros si no se ponen a contar tantas historias sí no acabo como dijo aquel no acabo no acabo no acabo no acabo dijo no es que vas a decir la historia de nosotros con la Cindy nosotros con la Cindy nosotros con la Cindy salíamos a buscar leña a esta hora nos íbamos con Cindy yo ni me acuerdo a esta hora nos íbamos con la Cindy a buscar leña por toda la vez dormida y una vez hallamos un par de llinas allí me la veía el río y mira me dijo la Cindy para la ECA me dijo sí le dije yo y le dijimos nosotros a medirnos la llena y desde abajo de la poza nos visitaba una señora y nos dijo esas llenas son mías y nos aplaudí así y pegamos carrera con la Cindy ¿quién era? el mamá sin mamá porque ella pues iba porque la ciganaba era como antes antes decían que la ciganaba donde quiera andaba saliendo no porque la paja quedaba a uno las señoras en el río o el cadejo porque uno dejaba jabón en las piedras la ciganaba llegaba a la poza y se bañaba ajá y por eso uno no dejaba jabón en las piedras empezábamos con la Cindy y cuando de repente dice mami nena Cindy le digo bueno y nos vamos dice para que nos quieren la señora nos había llegado a poner el mal ya que le habíamos robado un par de llinas decía que esto y dice allí allí en la entrada de ese palzo había un palito de morro y mami vino a cortar un chilito de morro y dice a darle y a seguirme y si no es el tío a la Cindy que me la quita encima mami como me la ha seguido mami me reventó porque todo eso buscando que le puede enseñar a donde estaban las llinas de la señora ay pero es que eso no es una historia poquita mire y la señora y la señora las llinas a los tres días puesta usted cree que eso no da coraje y a la Cindy pero vos estas costando cosas de coraje no cuantas cosas de diversión de infancia osea si son cosas de que uno ha pasado en infancia es que ella quería decir que viéramos lo que ella había pasado con la Cindy con las picardías de uno que uno hacía y pues así era cuando la Cindy salía de Cachiporrista y le quedó el tacón de la bota medio desfile aquí a la Cindy jajaja es cierto no lo recuerdo yo casi no me acuerdo de la cosa la Cindy salió con una niña que se llama Ivania que ella fue compañera mía en noveno entonces la Cindy salió de Cachiporrista una vez y la dos porquitillo así porque ahora ya todos llegan de Cachiporrista ajá y entonces a medio desfile pum le quedó el tacón a la Cindy y a la bota jajajaja va pues gente te vamos a regresar en otro video para mostrarles como van quedando los platillos ya de pastelito regresamos en otro video para que vean ajá para que vean como queda así de que no se lo pierdan porque eso va a estar buenísimo cuídense y bendiciones bye